El memorial de Malvinas Argentinas es para el recuerdo permanente de la gesta de Malvinas y de aquellos hombres, aquellos argentinos que dieron la vida por la patria. Esta pared que tenemos atrás es la parte más importante de nuestro memorial. Es donde están representados nuestros verdaderos héroes, que son los caídos en Malvinas. Nosotros siempre decimos, los veteranos de guerra que pudimos regresar, ofrecimos la vida. Ellos la dieron por nosotros. ¿Qué es Nadar para No Olvidar? Nadar para No Olvidar nace del Cruce por la Identidad. El Cruce por la Identidad fue un proyecto que iniciamos cuatro nadadores de Mar del Plata, Amateurs, para apoyar el proyecto que llevaba adelante la Fundación No Me Olvides, que era la identificación de las 123 tumbas que estaban en el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas, sin nombre. Logramos poder nadar en Malvinas y, bueno, la causa esta empieza a tomar dimensiones que, la verdad, no esperábamos y, bueno, de ahí derivó lo que es Nadar para No Olvidar. 2 de mayo, 37 años han pasado el hundimiento del Belgrano. Hoy vas a estar nadando. ¿Qué se te va a pasar por la cabeza en esos momentos durante este homenaje? Y la verdad que son muchas cosas. Nosotros arrancamos ya hace cuatro años yendo a Malvinas, donde fue nuestro primer cruce. Hoy, por suerte, es el cuarto que puedo realizar yo. Y la verdad que la sensación de tirarse al agua y enseguida se te viene a la mente Malvinas, ¿no?, que es nuestra ley motiva. Arrancaron cuatro chicos de Malvinas, después fuimos a Río Grande, a Ushuaia, y ahora somos 25. Y nada, somos 25 personas que braseamos y nos metimos en agua fría para eso, para seguir este camino de contagiar la causa. A los nadadores, bienvenidos. Y les pediría a todos un fuerte aplauso para todos los veteranos de guerra que están aquí. El tirarse al agua es eso. Siempre, cada abrazada, es Malvinas. Yo, nadadora de pileta, toda la vida agua calentita. Y, bueno, tenía que combatir el frío. El nadar no era el problema, pero sí el frío. Pero, bueno, me fui aclimatando y es como todo, ir pensando en que uno puede y que de última estamos haciendo algo que nos gusta, que es nadar. Y hay gente que la pasó muy mal y la única forma de homenajearlos es nadando. Entonces, es lo que a uno lo mantiene en ese momento como para no aflojar. Para Malvinas nos preparamos todo un año en Mar del Plata, pero nadando en pleno invierno. Julio, agosto, septiembre, el agua está muy fría también en Mar del Plata y nadamos ahí. Hoy estamos nadando acá en Viedma. Si bien el agua no está todavía tan, tan fría, pero, bueno, ya se siente. Juan Pablo González, Federico Ángel Centurión, Jorge Hoffman, Indy Canal Artero, César Augusto Rosso, Pedro Ramírez, Manuel Ángel Centurión, Ángel Ángel Centurión, Ángel Centurión, la autoría especial que venga un veterano y te agradezca a vos cuando yo siento que es al revés. Yo le debo no solamente un profundo respeto, sino un agradecimiento enorme porque ellos defendieron la patria. Los agradecidos somos nosotros, lo hacemos por ellos y cuando te abrazan y ellos se emocionan, imaginate cómo se siente para mí es muy fuerte y inolvidable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!